Oigan, es la semana de estreno de Quién es Quién y no se pueden perder esta divertidísima novela esta noche. Así es, yo platiqué con dos de las bellas protagonistas, aquí está. Con Quién es Quién, Laura Flores y Kimberly Dos Ramos marcan su regreso a la pantalla de Telemundo con una nueva comedia romántica. Yo por mi personaje te puedo decir que me encanta tener el estandarte de la mujer latina, esta mujer que vino con el sueño americano a los Estados Unidos y que solita saca adelante a su familia. Un personaje también que va a ser uno de los amores de Eugenio Siller, cuéntame un poquito, Kimberly. Rico, la verdad que mi personaje se llama Fernanda Manrique, un personaje que disfruté mucho porque fue un gran reto, porque es una mujer muy ambiciosa, muy dura, similar a una piedra, porque no, no, es muy inexpresiva, no quiere guiarse por su sexto sentido, por el amor, por el corazón, no, sino por la mente. Las vemos guapisísimas a las dos, con frío, pero oye. Yo me conservo, fíjate. Así no estoy en el sarcófago. Oye, no, pero hablando de otras formas de conservarse, guapa, me decías, a pesar de que tienes un clavo en la rodilla, tú sales a correr y haces mucho ejercicio. Pero no crean que me lo encajé ayer y estoy sangrando, no, miren, me operaron la patita, ahí les va. Perdón, me maquillé de aquí a acá, por lo tanto acá ya está blanco, como verán, soy de mentiras. Aquí hay una cicatriz aquí y otra acá y otras acá. O sea, está todo de mentiras, soy la mujer biónica, pero porque me tuvieron que hacer una reposición de ligamento cruzado con los tendones de la rótula. Entonces, ha sido como de caballo la cirugía, fueron dos. Pero, pues mira, gracias a Dios, después de algunos años, yo dije, no, esta rodilla sí puede, sí puede. Y empecé a correr y corro y puedo. Claro, a veces me duele, pero no pasa nada. Estas dos actrices han hecho muy buena amistad y prueba de ello es que ahora hasta quieren emparentar. Oye, ¿no sabes qué guapo hermano tiene? No, yo ya estoy, ya le dije, espérate, espérate, espera a mi hija, por favor, yo ya los vi, la suegra, ¿no? Apuntada. O sea, imagínate, con lo guapo que es tu hermano y lo guapo que está mi hija, de 17 años, yo ya la armé. Yo ya los caso, comadre. Va a quedar en familia. Oye, ¿cómo sería el galán ideal? Ay, pues, uno siempre tiene como que en mente el galán ideal, que si flaco, que si bajo. No, mira, yo creo que principalmente que sea él, que sea espontáneo, que me haga reír, que me respete, que me valore, que me quiera, que me ame, porque eso es lo que va a recibir de mi parte, así que ese es mi punto principal.